La música para mí es una forma de vida, es una forma de canalizar las cosas, fundamentalmente es algo divertido, me divierte mucho, me provoca mucha sensación de bienestar y alegría y mucha emoción. Es bueno, la música es una cosa linda y hace feliz a la gente. Hace mucho tiempo, en un lejano lugar, se juntaban los saludos, los querían tocar. En el pueblo se amaban, la banda de los de acá. En aquellos tiempos, en la sonrisa del mar, en el pueblo se amaban, la banda de los de acá. En el pueblo se amaban, la banda de los de acá. En el pueblo se amaban, la banda de los de acá. La música para mí, en el pueblo se amaban, la banda de los de acá. La música para mí, en el pueblo se amaban. Si tu tía volví a pisar, se sentía en su hogar Una mujer de la familia, un hombre y un perro sin igual Ese perro fue tu luz que vuelve a la vida Yse perro fue tu luz que vuelve a la vida Yse perro fue tu luz que vuelve a la vida Yse perro fue tu luz que vuelve a la vida Gracias.